Saludos, saludos hay que echarle todo tipo de recabos desde Jalostotitlán, mande saludos oiga, saludos desde Jalostotitlán para toda la Unión Americana la Maruca, y para el Titi y para el Titi Tigre 13 de puro Jalito de puro Jalito, Jalostotitlán aquí en la Casa Verde yo, el Colorado ahí está, y aquí hasta allá Italia, Roma, ahí está saludos a Sacramento, California para un amorcito que anda por ahí perdido ay, saludos ¿para quién más? nada más, para el Titi Tigre 13 saludos Titi Tigre 13 y Ángel con todo tres chorizos cuatro, cinco, tres y dos chorizo aquí estamos en la Casa Verde, miren, disfrutando cuatro, cinco, dos y tres no hay mucha gente porque por como pueden ver, pues es jueves pero estamos a gusto saludos, saludos saludos para un amorcito que anda por Sacramento, California no quiero mucho y es una chulada de maestros saludos para él ¿sabe quién es? no necesito decir su nombre sí, claro, sí puedo decirlo Martín Santillán que Dios me lo bendiga ay, saludos saludos desde Jalitos ¿verdad, mija? y saludos saludos si a ver el destino saludos saludos para todos desde Jalitos sirven corta, luchado no lo volteé para ir este me manda para que me compran la camÓ y ellos me dicen que se lo gastó ay, bueno ¿este güey no se gasta? bueno, tú vos lo cohes para decir, se lo gana, no? o la no, lo que era dicho todos y a parar en el rincón de una cantina para darle rienda suelta a mi tristeza con canciones y botellas de tequila y a pesar de las finas borracheras Mándale saluditos a tu primo Suki ¿Ya viste, primo? ¿Cómo ves? Te mandaron un buen saludo Aquí estamos en la Casa Verde, saluditos para todos No te quieren, primo Suki, ni modo ya que Así te dicen tus primas, tus parientes No, yo sí, yo sí te mando un saludo muy especial, saluditos para ti Primo Suki, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo De parte ya sabes de quién, de la pequeña traviesa Rosy Díaz, tu prima, para ti y para tu familia Los mejores deseos Y saluditos para mi tigre 13 también, hasta Rosadito, California que está cuidando a mi hijo Ángel Saludos Ángel y para mis hijos que están aquí en Jalitos Hoy ando aquí, estoy esperando que alguien venga por mí Y me lleve a mi casa Muchos saludos a mi niño hermoso Que Dios te bendiga siempre, eres muy buen niño Nos veremos por allá Que Dios te bendiga pronto, nos veremos por allá Ahí está, ya dijo, a ver si es cierto, ¿verdad? También el güero dijo que iba a ir para Rosadito, ¿verdad güero? A visitarnos, ya dijo Ahí estamos pues, saluditos de parte de la pequeña traviesa Rosy Díaz Saluditos, Imelda para ti, para tu familia, para tu esposo Juan Y para todos tus hijos Ahí estamos aquí en Jalitos, en la casa verde ¡Cáiganle, cáiganle! Y no se pueden perder el siguiente video de la pequeña traviesa Rosy Díaz Aquí estamos pisteando Tranquilamente Ahí está el amigo, miren El amigo del tigre 13 Eh, ya me tomé una foto con él, saluditos Mírenlo Saludos, mándale saludos al tigre 13 hijo Saludos Ahí está, tigre 13, saluditos Cuídate mucho, bendiciones Te amo mucho, papacito Ya sabes, tu pequeña traviesa Ahí estamos Cuídense Bye Y Y Y Y Y Y Y Y